Obregón sigue de pie. Muchos de los atractivos que tiene nuestra ciudad no requiere de aglomeraciones para disfrutarlos, por ello son el destino ideal en esta difícil época en que estamos viviendo. Uno de estos atractivos son las fuentes instaladas a lo largo de la ciudad por diferentes administraciones y que con el mantenimiento apropiado se mantienen como atractivos para toda la familia. Una de ellas se encuentra en la entrada norte de la ciudad. Combina una refrescante cascada con la vegetación propia de la región y especies que han llegado a asentarse en el sur de Sonora. Coronada con la estatua del danzante Yaqui, esta fuente tiene incluso un pequeño arroyo que recorre varios metros. Frente al Palacio Municipal, la armonía de las fuentes ubicadas en la Plaza Álvaro Obregón se alza paralelas a la estatua encuestre del gran estratega sonorense, quien sin una carrera militar logró inclinar la balanza en la lucha armada de inicios del siglo pasado y cuyo nombre ha sido inmortalizado en el de esta joven ciudad. La Plaza 18 de Marzo es el lugar donde llegan visitantes de las comunidades rurales y junto a la estatua de Lázaro Cárdenas se alzan cuatro fuentes que además de refrescar el ambiente hidratan a las aves que con su presencia alegran al lugar. Los sistemas de bombeo modernos permiten un aprovechamiento muy importante del agua en todos los espacios ornamentales de nuestra ciudad y mediante su evaporación ayudan a mitigar las altas temperaturas que se viven en la región. Con sus atractivos urbanos, Obregón sigue de pie.